Hola queridos amigos de YouTube, ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y sean bienvenidos a otro nuevo video y nuevamente a Fortnite Chicos, antes de que me digan cualquier cosa, bueno en realidad no sé, lo voy a decir por las dudas En un ratito, hoy mismo, en unas horas, no mañana, no pasado, no la semana que viene, no el mes que viene, no el año que viene Tenemos primer capítulo de Resident Evil, posiblemente lo digo antes que nada porque me siento acá a grabar Resident Evil Y me encuentro con esta actualización de Fortnite en donde incluyeron esto que se llama Z Rebeldes Y dije, vamos a grabarlo rápidamente y ya nos metemos con Resident Evil, así que no sé si subí primero el capítulo de Resident Evil O estoy subiendo primero este video, por si subo este video primero les digo que no se desesperen, no empiecen ahí todos a explotar en sus asientos Que hoy mismo, en un par de horitas, ya subo Resident Evil, así que ahora nos metemos con Fortnite, chicos Como les digo, una actualización nueva que dice Conseguid 600 pavos, un traje agente rebelde y un accesorio, un accesorio mochilero, catalizador en el pack de inicio Ya disponible, eso en la tienda, que yo ya lo acabo de comprar en la tienda acá, en donde compramos los pavos También había una sección que obviamente yo ya no la tengo, que salía a 6 dólares, creo que me salió Bueno, en donde te trae, básicamente te dan 600 pavos de regalo y esta skin maravillosa de agente rebelde que tiene un casco al ojalo Ojo, muy bueno el casco ese, muy bueno el traje táctico, que me recuerda también al que tenemos acá en el pase de batalla Que todavía no lo logro desbloquear, que es esta señorita agente de élite Ojo, vieron, la parte de arriba es muy parecida, ya lo que cambia es el casco, que este señor tiene un casco de halo Y bueno, y está muy bien, pantalón táctico también ahí camuflado, unas botas, bueno eso ya común de todas las skins La parte de arriba me encanta, me gusta muchísimo Y con eso también nos traen esta mochila muy hermosa, muy bonita, que se llama catalizador Resistente y preparado dice Y aparte de eso nos traían algo más, no creo que eso era todo, no, creo que lo otro ya lo tenía Así que chicos, para los que estén interesados, vale mucho la pena porque pagas 6 dólares Te llevas esta skin, te llevas esta mochila espectacular Y encima te regalan 600 pavos que ya te queda para algo de la tienda de objetos que quieras comprar Algún gesto, algún baile, a otra skin, algún pico o lo que sea chicos Hoy vamos a estar probando esta nueva skin con esta mochila y vamos a ver como nos va en solitario Vamos a ver si podemos salir en el puesto 1, no lo aseguro Tampoco es el objetivo de hoy salir en el puesto 1, voy a intentarlo con todas mis ganas Voy a poner toda mi epicidad en este gameplay para salir en el puesto 1 Ojo que ya salí antes, estuve probando un poquito la skin Jugando un ratito y alcanzé a salir en el puesto 1 Pero ya saben que Fortnite es así al azar Un día podés ganar y ganás 7 seguidas y al otro día no ganaste una Caíste y morís, caíste y morís Así es Fortnite, así que chicos vamos a ver si hoy conseguimos la proeza de salir primero Así que cuando empecemos ahí le damos Ok chicos, acá arrancamos Vamos a ver si caemos acá mismo en Soto Solitario Seguramente va a caer bastante gente Si mira, cae bastante gente Vamos a ir yendo un poquito para la izquierda No sé por qué me pica tanto la nariz, no sé si se me metió un pelo de gato o qué carajos Pero bueno, vamos a ver si arrancamos Soto Solitario, uno de mis lugares favoritos para caer ¿Por qué? ¿Por qué razón Maxi? Si te gusta caer en Soto Solitario Las veces que suelo encontrar lanzagranadas y lanzacovetes lo suelo encontrar en este lugar Atentos porque acá va a caer mucha gente, van a querer caer todos en la torre Mira, si yo encuentro un arma abajo Me quedo acá, sí, mira, mira Perfecto Encontramos esto, muy bien Y vamos a esperar que la gente baje Cuando la gente baje los vamos a empezar a reventar ahí Como todos A ver, toma A ver, a ver, a ver Este señor Cuidado que viene otro A ver, a ver, a ver Que empieza la cacería, eh Empieza la cacería Toma Toma Listo, perfecto Nos llevamos a uno Cuidado que hay otro Vamos Vamos Ojo Nos movemos ahí Perfecto, muy bien A ver si eliminamos a todos de acá Creo que sí Creo que el que había disparado antes era este A ver, espero que no haya bajado Y se haya dejado algún cofre o algo arriba Por desesperado a matar a alguno, eh Ya les digo Ojalá que no sea un desesperado Y que no haya dejado un cofre ahí arriba Porque no voy a subir hasta allá No voy a perder el tiempo Vamos a seguir moviéndonos por acá A ver si encontramos algo épico Como les digo Acá suelo encontrar o Scar Me he topado con Scar Con lanzagranadas Y con lanzacohetes Todo en este lugar, eh Así que muy atentos Porque podremos encontrar algo épico En este cofre que vamos a abrir Ya nomás Abrimos esto Perfecto Me llevo esto, me llevo esto Vamos a tirar esto Me voy a llevar esto Y vamos a entrar a esta pequeña cabañita A ver si Me curo Y el punto El punto lo tenemos cerca Así que no hay ningún problema Vamos a tener tiempo Mirá, ahí tengo una escopeta Me la voy a llevar Ya nomás Aunque no me gusta mucho esta correadera Prefiero la táctica Pero bueno Algo es algo Sé que es muy buena Pero yo todavía Pero yo todavía no le encuentro La precisión Mirá Me voy a llevar esto Esto me gusta más El subfusil este Me encanta Me encanta esta arma Pero bueno A ver Vamos a revisar bien esta zona Vamos a picar un poco de material Que acá nos podemos hinchar Tanto a madera Como a piedra también, eh Así que muy atentos a ese dato Para los que quieran Caer más o menos Que no sepan muy bien Dónde caer Caen acá Mirá, ahora caímos todos Ahí en la torre esa Pero normalmente Suelo caer solo Acá en este lugar Pasa que el colectivo Pasó justo por encima También la gente cae Y dice Bueno, yo me tiro acá Ya está Pero normalmente Si el colectivo pasa lejos Si te encontrás con uno Eso es suerte, eh Porque normalmente No suele caer gente acá A ver Que acá arriba tenemos Una caja de munición Agarramos esto Así que dato no menor, eh Para los que estén Empezando a jugar Fortnite Si quieren caer en soto solitario Es un buen lugar Igualmente Yo próximamente Ojo que acá dentro Hubo uno, eh Hubo o hay uno A ver Que acá alguien entró No se llevó Ni este cofre Ni este, eh Mucho cuidado Explotamos esto Perfecto Me llevo este azul Perfecto Muy bien Muy bien de armas, eh Por el momento Me llevaría esas granadas Me voy a llevar las granadas Voy a dejar la escopeta Esta que no me gusta para nada Porque sé Que si llego a agarrar Esa escopeta Me pareció ver algo allá O tardó en cargar No lo sé, no lo sé A ver, no voy a mover para acá Ok, perfecto Estamos dentro del punto Me llevo hasta Franco Que está tiradita por acá A ver En ese colectivo Hay veces que En ese colectivo Escúchame ¿Qué clase de colectivo es este? En ese camión que está acá Puede que haya un cofre Pues no Hay una caja de munición Igual la vamos a entrar Y la vamos a agarrar Para llevarnos munición Perfecto Del fusil Y de la escopeta Así que chicos Nos empezamos a mover A ver la zona como está Bastante grande Nos podríamos ir moviendo Para Ciudad Comercio O para Polvorín también sería una opción ¿No? Nos vamos a empezar a movilizar Mientras vamos a ir picando Un poquito de madera No me he cruzado con Nadie Salvo esos que maté al principio Después No he visto rastro De más gente Por el momento Pero igual Recién nos estamos adentrando Podríamos ir por aquí El drop Tendría que cubrir Pero me pinta que no hay nadie A ver Me voy a confiar un poquito Mira Esto podría ser la muerte Para mí Mira un saltador Perfecto Y que tenemos acá Una escopeta de esta Mira ahora si me voy a llevar esto A ver si lo quiero agarrar Perfecto Cuidado ahora Vamos a ir con esta escopeta Épica Y si vemos a alguien Lo reventamos Así que ahora si chicos El punto se volvió a cerrar Así que hay que moverse Ojo que allá adelante Hay mucha construcción Que no me gusta mucho Ojo que no me está gustando Nada de nada La construcción esa Que veo ahí adelante Ojo Allá alcanza a ver a alguien No A ver Mucho cuidado Porque acá podrían haber Gente que sabe construir Mirá esta construcción Cuidadito Porque si me llego a subir Ay Vi uno Vi uno Vi uno Perfecto Está arriba Mucho cuidado Ojo Se está reventando con otra Es mi oportunidad De meterme en el medio Y decir Hello chicos Necesitaban a uno más Cuidado Cuando se asoma Está acá Está acá arriba Está acá arriba Está acá arriba Así que vamos A ser inteligentes Ahí está Hola Hola Cuidado 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 Hola 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 Ahí está Perfecto Bien bien Hasta que te moriste Hija Hija de tu mamá Hija de tu mamá Que te estabas resistiendo Cuidado Vamos a construir acá Me sacó bastante de escudo Espera Que no quiero cambiar esto Esto es súper épico Así que me lo voy a llevar Cuidado que me podría venir Por este lado Cuidadito chicos A ver que de este lado Había un ¿Cómo se llama esto? Un mini escudo A ver Esto se está terminando de armar Se está terminando de armar Perfecto Ponemos los mini escudos Y como metimos ahí Espectacular Vinimos de imprevisto Cuando estaban ahí Concentradísimos Y nosotros dijimos Hola Que nosotros también queremos participar En la matanza Mucho cuidado A ver Una escopeta azul No La escopeta esta la tengo bien Mirá Me llevaría a la ballesta Solamente porque tengo Un logro bloqueado aún De la ballesta De matar con la ballesta Que todavía no lo pude conseguir He matado con la ballesta Pero antes De que De que consiguiera el pase de batalla Así que no No contó Quedamos 14 con vida Maté a 3 Estamos con la skin épica Así que vamos bien chicos Tardé muchísimo en matar A esa última chica Por un momento creí Que estaba en el piso Que estaba muerto yo Pero no, 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 no La epicidad de Maxi del Pro Todavía sigue intacta Así que vamos a Podríamos ir movilizándonos Que ya no sé vocalizar Ni nada Hacia la zona Cuidado que por acá Podría haber más gente Bueno, a veces se cometen errores Y puse accidentalmente La fogata Que me va a servir más adelante Pero bueno Maxi Haciendo cagadas Maxi el manco En este momento A ver chicos A ver, a ver, a ver Que nos vamos curando La vida que tenemos llena Por Dios mío Me confundí el botón En vez de apretar El de cambiar material Apreté el de colocar La fogata Así que vamos a ver Para dónde se cierra Bien, se cierra Para nuestras espaldas Qué lástima Qué lástima Maxi La estás cagando Una cagada como esa Te puede costar la partida Lo sabías Maxi Sí, lo sabía Pero igual hice la cagada Así que no me retes Porque ya está A ver chicos Vamos, vamos Que me estoy hablando A mí mismo Hay veces que necesito Darme yo mismo Unos propios Ahí, mira Vamos con esto Ahí viene Cuidado Cuidado que se puede comer Mi trampa Allá va Perfecto Yo no fui Yo no fui Yo no fui Yo no te hice nada A ver, a ver Que construyó bien Construyó bien A ver Que nos tenemos que mover Para allá A ver, cuidado Cuidado con aquel Dale, hace más Y por Ahí Uy Dios mío Cuidado 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 que se enteró Vamos Cuidado que me puede Si tiene sniper Me podría invocar él también ¿Eh? Sabe moverse Sabe moverse Pero eso no nos intimida A nosotros No nos intimida Se va para allá Se va para allá Huye, huye Es favorito Porque sabe que acá está Maxel Pro Igual huye para allá Porque allá está la zona Así que Vamos a caerle por encima Vamos a caerle por encima A ver si podemos Ojo, no me gusta nada Somos cuatro nomás Con vida, ¿eh? Somos cuatro Estamos ahí al límite De la victoria Pero no me gusta este Este que está acá Porque al parecer Sabe jugar, ¿eh? Tiene pinta de saber jugar Los movimientos que hace No te digo que son de un pro No te digo que son de un Pro mundial De un pro gamer Pero sabe moverse Ojo, al límite Al límite A ver Por afuera No creo que entre nadie ¿No? Ojo Que la zona la tenemos Ahí adelante Atentos Atentos que se están disparando ya Vamos a ver si podemos Eliminar a uno Mira, ese me parece Que es Cuidado Apuntamos bien Ahí Se la dimos Perfecto Listo Muerto A tu casa Qué grande Qué grande Le estoy agarrando la mano A la francotiradora esta A ver si el otro Va por sus cosas Cuidadito, ¿eh? Me están Me están Especteando tres, ¿eh? Eso es de pro Eso es de pro A ver, a ver Que quedan más Quedan más Quedan más Quedan más Quedan dos más Cuidado 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 Mucho cuidado Allá Hijo de puta Alcanzó a agarrar las cosas Alcanzó a agarrar las cosas Mucho cuidado, ¿eh? No sabe dónde estoy No sabe dónde estoy Y está Debe estar súper paranoico Porque dice Uy, a este le metieron Un súper fusilazo En toda la cabeza Una bala espectacular Debe haber sido El mismísimo Deadshot Creo que es ese Que está ahí Creo Pero no lo sé con certeza Ahora me voy a mover Ojo Acaban de disparar Creo que de la izquierda Creo A ver, a ver Me acaban de disparar Entonces tenemos una ahí Y tenemos el otro por acá ¿Dónde estás, hijo de puta? ¿Dónde estás? A ver, me quiero asomar un poquito Creo que está ahí arriba Creo En nada nos empezamos a mover, ¿eh? Chicos En nada nos empezamos a mover Se empieza a cerrar la zona Se empieza a cerrar la zona Nos movemos Nos movemos No creo que tenga nada bueno Porque si me dispara Con una ballesta Quiere decir Que muchas cosas Espectaculares No tiene Vamos con la escopeta Por las dudas Cuidado que este señor Anda por acá, ¿eh? Hace una cosa Vamos a construir acá El señor este Seguramente se va a enterar De que estoy por acá Pero No me interesa No me interesa Si quiere venir a luchar Lo espero acá Con todas las ganas Porque si no sé Donde está el otro, ¿eh? La verdad No tengo ni la menor idea Me podría venir por la izquierda Así que tengo que tener Mucho cuidado Parte crítica, chicos Parte Parte crítica Podríamos salir primero O podríamos quedar en tercer lugar O podríamos quedar segundo, ¿eh? De todas formas La partida me parece Una buena partida Así que voy contento Con la skin nueva ¿Qué tenemos? Del casco De Halo Con el señor Deadshot Señor Deadshot Que tira unos tiracos De 450 metros de distancia Bueno, la verdad No era tanto Pero bueno Me tengo que tirar Un poquito de flores, chicos Vamos, vamos, vamos Que me tengo que Venir arriba en este momento Este es el momento En donde yo tengo que estar Bien arriba Bien arriba Esperando, esperando Esperando El momento justo Para atacar Ojalá se empiecen a dar Ellos dos Y yo ca... Ahí está Eso, eso es lo que quería Espera, espera ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Se están andando? Cuidado Está acá abajo me parece, ¿eh? Está acá abajo Se está construyendo Perfecto Bien, es mi momento Es mi momento de brillar Cuidado Le vamos a dar Cuidado Que no me vea Que no me vea Que no me vea Que no me vea ¿Verdad? ¡Hello! Chao A tu casa Listo Quedamos uno contra uno Uno contra uno, chicos Uno contra uno Vamos Vamos, vamos, vamos Hay que avanzar Hay que avanzar Hay que avanzar Es el momento de construir, ¿eh? Es el momento de construir Ojo, ojo Que estoy afuera Ojo que estoy afuera No vas a construir un carajo No vas a construir un carajo ¿Dónde está este señor? Construimos Vamos Vamos, no tiene idea No tiene idea No tiene idea Es nuestro Es nuestro Es nuestro Es nuestro Es nuestro, chicos Es nuestro Es nuestro Pa, 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 pa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El da por lo menos Ahí está, perfecto Ahí está Ahora sí Chicos, espectacular Hermoso, salimos puesto número 1 Hermosa victoria No sabían jugar muy bien los últimos que quedaron Pero me vino perfecto para hacer mis 6 kills Y salir en una victoria magistral Con la nueva skin Que hemos comprado en el día de hoy Y que ha salido, no sé si hace un par de horas o anoche Pero me da igual, cuando salió Tenemos la victoria magistral, chicos Ya con esto matamos Todos pájaros de un tiro, mostramos la skin Mostramos la skin con la mochila, obviamente Y salimos en el puesto número 1 Chicos, mejor que esta partida No pudo haber salido, así que espero por favor De corazón que le puedan dar un manito arriba Por esa epicidad espectacular El tirasco de Deadshot que le metía 450 metros de distancia Que lo veía ya como un puntito, una hormiga Y yo disparé y así cerré los ojos, disparé Y le di en toda la cabeza, chicos, ya estoy alucinando Voy a bajar un poquito los humos Pero fue espectacular la victoria, no me van a decir que no Así que chicos, manito arriba si les gustó Compártanlo con sus amigos, síganme en mis redes sociales Los links acá abajo En un ratito más, como les dije al principio No sé si subí primero Resident Evil Lo estoy subiendo primero esto En todo caso, si este es el primer video que están viendo No se vuelvan locos que ahora, en un ratito En un par de horitas En un... Ya nomás Estoy subiendo Resident Evil Que voy a salir de acá Y voy a poner a grabar Que ya no se va a venir a hablar Que estoy todo loco Chicos, nos vemos en la próxima Muchas gracias por ver hasta acá Un saludo para ustedes Chau